A ver, chavales postos juntas de hoy en día que vais dando clases de zorzales, os voy a enseñar lo que son las cuatro especies de zorzales, para que lo sepáis, ahí lo tenéis. Pues bueno, clases magistral sobre zorzales, zorzar charlos, están ordenados de mayor a menor, zorzar charlos con pintas en todo el pecho, el más grande de todos, zorzar real, sin pintas en el pecho, amarillento, cabeza gris, zorzar común, normalmente el más abundante, excepto aquí, que el más abundante es el alirrojo. Lo más característico del alirrojo, aunque mucha gente crea que son las alas, que también las alas lo son, lo más característico es el antifaz, que como habéis dado cuenta, ni el común lo tiene, ni lo tiene el real, ni lo tiene el charlos. Así que bueno, estas son las cuatro clases, para quien no sepa, que imagino que, bueno, esto es algo elemental, pero como hay gente tan... que se supone que sabe tanto y que no es capaz de reconocer entre uno y otro, pues bueno, aquí lo dejo. Y ahí está la percha de hoy.